¡Suscríbete al canal! Hace algún tiempo atrás Entonces sé lo que verás Un milagro de amor Quien dulce abrazo me tomó Y me hizo ver quien soy Solo un pobre pecador Que por su gracia alcanzó Salvación Soy simplemente Un pecador Que alcanzó la salvación Por su amor Ahora sí yo vivo libre Pues su gracia me alcanzó Ahora soy libre Yo vivo libre Respiro libre Por su amor Que hermoso ver El gran amor Que tuvo Dios por mí Muriendo en una cruenta cruz Victoria Dios me dio ¿Cómo decir que salvo soy Por mi propio actuar? Estoy aquí Y nada soy Sin mi Gran Salvador Soy simplemente Soy simplemente Un pecador Que alcanzó la salvación Por su amor Por su amor Por su amor Yo ahora soy libre Yo ahora soy libre Yo vivo libre Yo vivo libre Yo vivo libre Respiro libre Por su amor Yo vivo libre Así yo vivo libre Pues su gracia me alcanzó Ahora soy libre Yo vivo libre Dios me hizo libre Por su amor 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 Gracias.